En este mundo hay dos tipos de fuerzas, una buena y una mala. Los demonios están entre nosotros, que si no hacemos algo, a todos nos va a cargar a muertos. Muy bien, güey, qué bonito hablas, cabrón. Venimos a ayudar. Me vas a acompañar para ir por más. Somos los diableros. Nosotros nos encargamos de mantener ese orden. Es mi hermana Keta. Y sé cómo hacer que mucha gente suelta la suerte. Y Nancy es el mejor recipiente que hay de demonios. Esto es una locura. ¿Ya te dio, padrecito? Ya deberías empezar a ponerte el tiro porque se va a poner más frito todavía. El mundo está llegando a su fin. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Ahorita empiezo lo menos bueno. ¿Vas a adaptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos. Dejo muertos, carnal.